A continuación el reporte policial enviado desde la ciudad de Ciguatepeque. En horas de la noche en la ciudad de Los Pinares fueron detenidas tres personas, uno por tentativa de robo y dos por tentativa de homicidio. Por tentativa de robo se detuvo en el barrio San Juan de la ciudad de Ciguatepeque al señor Alex Paulo Reyes Espinal de 31 años de edad. Espinal es originario de San Pedro Sula y residente en el barrio San Miguel de la ciudad de Ciguatepeque. Entre los bienes que esta persona intentó robar una radiograbadora y una olla de aluminio en perjuicio de un testigo protegido. Las otras dos personas detenidas por el delito de tentativa de homicidio corresponden a los nombres de Wilfredo Flores Ramos de 29 años de edad y Germán Leroy Álvarez Arzú de 32 años. El primero es originario residente en el barrio Fátima de la ciudad de Ciguatepeque y el segundo es de la Ceiba Atlántida con domicilio en el barrio El Carmen de la ciudad de Ciguatepeque. A estas tres personas se les detuvo luego de recibir denuncias por medio del sistema 911. Con este informe policial desde la ciudad de Ciguatepeque sobre la captura de tres personas por diferentes delitos retornamos a estudios principales de HCH Televisión Digital con el apoyo en cámara de Carlos Cáceres quienes informó Ricardo Castro.